El British Council es la organización no gubernamental del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas con presencia en más de 100 países. Desde 1998 contamos con una oficina en La Habana. Nuestro trabajo se enfoca en dos áreas fundamentales, el idioma inglés para los sistemas educativos y las artes. Cada año conectamos a miles de personas en Cuba con oportunidades de desarrollo profesional y construimos lazos entre ellos y el Reino Unido a través de las instituciones locales. Trabajamos en alianza con los Ministerios de Cultura, de Educación y Educación Superior y con el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Contamos con el apoyo de la Embajada del Reino Unido en La Habana en cuyas instalaciones se aloja nuestra oficina. Ofrecemos la posibilidad de realizar los exámenes IELTS de inglés, brindando acceso a oportunidades de educación superior en todo el mundo. La inclusión y el respeto a la diversidad están en el corazón de todo lo que hacemos. Tenemos un compromiso profundo y a largo plazo con las personas con las que trabajamos, brindándoles la oportunidad de alcanzar su potencial independientemente de su raza, origen étnico o antecedentes. Creemos en el potencial de las jóvenes generaciones para crear un mundo mejor y estamos comprometidos a gestionar y minimizar el impacto que nuestras actividades tienen en el medio ambiente. Nuestra misión es crear entendimiento y acercar a las personas y a las instituciones compartiendo la cultura y las artes, la educación, el idioma inglés y programas para apoyar el desarrollo de las comunidades. Sabemos que solo a través de estas alianzas podemos desarrollar habilidades, conocimientos y construir caminos de paz y prosperidad.